¿Qué es la cuota? Se están capacitando nuevos enfermeros, se está haciendo contratación de médicos y enfermeros. Se dice que se generó un catálogo más amplio para enfermedades como es el cáncer a mayores de 18 años donde no estaba en el seguro popular, tuberculosis, pues muchas enfermedades que no estaban en el catálogo del seguro popular. Entonces vamos a seguir insistiendo y sobre todo que se cumpla lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se cumpla y que se supone que es un año en lo que se va a acomodar todo el tema. Y pues vamos a estar dando, como se dice, guerra para que sea un complemento y sobre todo no haya errores y equivocaciones. ¿Quién no está cumpliendo? ¿Quién no está cumpliendo? Porque hay muchas quejas, hay más quejas. Así es. Mira, pues se dice que no están cumpliendo los centros médicos, que no están cumpliendo en lo rural, que no se está cumpliendo en el Issste y en el IMSS, no se puede ir ahí porque es los que ya tienen su seguro y su Issste. Entonces, pues como te digo, estamos preguntando, no nos han dado mucha información. El día de ayer te digo, yo todavía hice una llamada para que nos comentaran cómo está el tema, porque ni siquiera en el tema federal saben lo de las reglas de la violencia. ¿A qué se ve el agilismo? Pues, o sea, ¿no hay la suficiente confianza entre ustedes mismos como para que sepan? Pues mira, en Durango en realidad no es que, en Durango no, ni siquiera Morena ahorita está pues en crisis, está en crisis, Morena está en crisis en Durango. En Durango no hay unión, en Durango se ha venido desde el año pasado una grilla muy grande donde unos sí, otros no. Entonces, yo lo he dicho en entrevistas pasadas pidiendo que haya unión, que haya reuniones, que exista más unión, más donde nos podamos reunir y platicar los temas importantes para nuestro Estado. Entonces, es una situación de esta desunión a nivel nacional, porque finalmente el Insabi fue una situación que manda el gobierno federal. ¿Por qué realizarlo si no se tenían las reglas de operación? Y habla ahorita de una capacitación, cuando aquí en Durango se están despidiendo a más de 100 personas que pertenecían al Seguro Popular. Así es, de hecho, el mismo tema que yo ayer comenté, que por qué se estaba despidiendo a gente y se supone que necesitamos a más enfermeros, ya más médicos. Entonces, a mí me comentan que se va a checar, que van a tratar de que no pase eso, que no haya despidos. Pero, como te digo, ahorita pues en Morena no hay unión, no sabemos a quién preguntarle, a quién tener los datos concretos de lo que va a suceder. El día de ayer, a mí que hago la llamada.